Tata Martino no continuará en el tri tras Qatar 2022. Como lo adelantó el francotirador en julio pasado, el Timotel regresará a Argentina sin importar lo que pase en lo que resta del torneo. En aquella ocasión, el columnista de Récord explicaba que el Timotel tenía decidido no continuar al frente del equipo mexicano debido a que deseaba regresar a Argentina para estar con su familia, particularmente con su nieta, quien tiene pocos meses de haber nacido. Sobre Martino, hoy, 12 de julio de 2022, te pongo con claridad su plan, no seguir tras Qatar. Tiene decidido regresarse a Argentina a pesar de no tener que encarar eliminatoria el siguiente ciclo, por dos poderosas razones. La primera es su familia, pues acaba de nacer una nieta y quiere disfrutar a los suyos. La segunda, por su salud, ya que el tema del ojo está apenas medio controlado y necesita reposo. Así que en Doña Fede, tiene preparado un plan para renovarlo. Deben ir y preparar el baile en Chalma para ver si se les hace el milagro, adelantó el francotirador en aquella ocasión. Lo único que ha cambiado de ese entonces a la fecha es que, ante los resultados en los primeros dos juegos del tricolor, la Federación Mexicana de Fútbol perdió interés en buscar una renovación, por lo que el próximo miércoles podría estar disputando su último partido al frente de la selección mexicana, si es que no logran lograr las combinaciones necesarias para conseguir el boleto a los octavos de final. Cuando la Federación Mexicana de Fútbol contrató a Martino, el plan era el ciclo mundialista al 2022, con opción a renovar el siguiente al 2026, pues se buscaba continuidad histórica en el proyecto de la selección mexicana.